Música Hola, buenos días, bienvenidos sean todos y todas aquí a Ojalá Ramón Tejeda Rit con ustedes para entrevistar hoy al ingeniero Pedro Peña Rubio, quien es gobernador civil de la provincia de Paraona. Así que usted sabe que vamos a hablar con alguien que viene energizado, porque todo el sur fue energizado este fin de semana por la presencia del presidente de la república, que bueno, arrancó allá en la Vuelta al Lago, ¿verdad, Pedro Peña Rubio, no? Así es, buenos días. Y acabó anoche en Azo. Buenos días, Ramón, buenos días a toda la teleaudiencia. Decirte que nosotros estamos felices porque a 99 días de las elecciones, que era lo que, como estábamos el sábado, día que el presidente visitó, dio la Vuelta al Lago y que inició la campaña a nivel nacional, porque yo diría que ese día arrancó la campaña. Sí, sí, claro. Yo decía que a 99 días de las elecciones, le decía a los compañeros allá en una asamblea, que teníamos que arrancar como si estuviéramos en cero, porque cuando los caballos arrancan, arrancan sin una gabela uno de otro, si no todo el mundo arranca de cero. Yo diría que para este proceso, que arrancamos el sábado, estamos arrancando de cero. Y le decía a ellos, nosotros solo pedimos crecer a una tasa de 0.7 diario, o sea, crecer 0.7 puntos todos los días. Y estaríamos llegando al día 15 de mayo en 69.3. Y le decía entonces que el 0.7% para llegar al 70 lo pondríamos entonces por el efecto ola, por el efecto arrastre. Y efectivamente eso es lo que ha pedido la Dirección Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana en la última asamblea que hicimos con ellos, que de acuerdo a la información que ellos manejan y de acuerdo al número de miembros que tiene el PLD y a su relación afectiva con hermanos, padres, tíos, hijos y todo esto, suman unos 4.6 millones de personas. Y que de esos 4.6 millones, de acuerdo a un análisis que ellos hacen, el PLD estaría en condiciones de sacar más de 2.8 millones de votos. Lo que los sitúa, de acuerdo a la votación que iría ese día a las elecciones, en un 70% de las elecciones. O sea, que no es una cuestión vaga cuando decimos que vamos a sacar el 70%, sino que es sobre la base de análisis y sobre la base de una simpatía demostrada por el pueblo hacia un gobierno que ha cumplido un programa de gobierno, que ha cumplido una oferta electoral que le hizo al pueblo. En el caso particular de Barahona, nosotros estamos contentos, estamos felices, estamos satisfechos con la obra de gobierno que se ha hecho. No porque lo podamos decir en palabras, sino porque se puede demostrar con hecho. Nosotros decimos que Danilo tuvo un elogán de campaña en el proceso pasado que decía continuar lo que está bien. Y si alguien que vaya a hacer algo o vaya a gobernar un país dice que va a continuar lo que está bien y solo hace eso, bueno, se iguala a los otros. Se iguala a los que pasaron anteriormente. Ahora, él decía que iba a mejorar lo que estaba mal y lo ha hecho. Corregido. Y alguien que dice que va a corregir lo que está mal y lo corrige, bueno, ha hecho un poquito más de lo que hicieron los otros y lo hicieron bien. Pero Danilo también dijo que iba a hacer lo que nunca se había hecho y lo ha hecho. Lo que indica que establece una diferenciación entre él y los demás. Porque continuó lo que habían hecho los otros. Mejoró lo que ellos habían hecho, pero hizo lo que nunca los demás habían hecho. Y cómo... ¿Y cuáles son, por ejemplo, esas cosas que nunca se habían hecho en la provincia de Barahona? A eso voy a decir. Mire, en la República Dominicana y particularmente en la provincia de Barahona, se había hablado de analfabetismo desde la creación de la República hasta la llegada de Danilo Medina Sánchez. Sin embargo, él puso su empeño y asumió esta bandera para llevar luz a esos dominicanos y dominicanas que no sabían leer ni escribir. Y en el caso de Barahona, de acuerdo al censo del 2010 que es con el que estamos trabajando, nosotros teníamos que identificar a 22.000 o 23.000 dominicanos y letrados de nuestra provincia. Sin embargo, fruto del arrastre que se da entre el 2010 del desfase y el año 2015, que es a la fecha a la que estábamos trabajando, nosotros teníamos ya 27.000 dominicanos dominicanos identificados. Ustedes fueron más allá de las calíticas. Fuimos más allá, cumplimos la meta en un 125% y de esas personas ya tenemos a más de 17.200 barahoneros que saben leer y escribir, que ya saben poner su firma en un cheque, que ya incluso se están superando, que están yendo a estudios técnicos para seguir avanzando en este proceso porque el presidente no quiere que el que se alfabetiza se quede solo en eso sino que vaya más allá. Entonces, esto es parte de lo que nunca se había hecho. Pero otra cosa que nunca se había hecho es que nosotros en el caso de Barahona desde la creación de la República hasta el año 2004 habíamos construido, se habían construido 55 centros escolares con unas 510 aulas. sin embargo, en el gobierno de Danilo Medina tenemos iniciados 62 centros escolares pero con una particularidad y es que estos centros escolares no solo se dedican a la educación tradicional sino que estamos abarcando desde la educación inicial hasta la educación ya secundaria y universitaria incluyendo en ello cuatro estancias infantiles que van a tener niños de 0 a 5 años con esta parte de la educación inicial y hemos entrado ya en casi la mayoría de los centros y esperamos ya que el próximo año se complete en la llamada tanda extendida que ha venido a corregir un problema en la familia dominicana y fundamentalmente en las madres solteras madres pobres solteras que era que no tenían no podían ir a estudiar ellas no podían trabajar porque tenían que quedarse cuidando a los niños pero hoy el gobierno le da alimentación le da educación y le da seguridad a esos niños para que esas madres entonces puedan o iniciar una carrera puedan trabajar o hacer cosas que antes no podían hacer y eso se llama entonces hacer en un país lo que nunca se había hecho Esa es una estadística interesante y es bueno que la repitamos es decir la Oficina Nacional de Estadísticas había identificado allá en la provincia de Barahona ¿qué cantidad de analfabetos? Alrededor de 22.000 personas Alrededor de 22.000 en la provincia y a este momento ustedes tienen registrado 27.000 27.000 o sea que ustedes han ido más allá de lo que planteaba la estadística pero además la otra es una cifra también impresionante es decir desde la fundación de la república hasta el 2004 en toda la provincia se habían construido 55 centros 55 centros escolares ¿con cuántas aulas? con 510 aulas 510 aulas y a este momento en tres años de gobierno porque eso es lo que hay que contar tres años de gobierno el presidente Danilo Medina la cantidad de escuelas ha iniciado 62 centros escolares y tiene 38 inaugurados y los demás están en fase de terminación es decir como tú dices estamos en presencia de algo nunca es un fenómeno es un fenómeno realmente lograr construir duplicar y más que duplicar la cantidad de escuelas que se habían hecho en más de 100 años de vida republicana ¿entiendes? hacerlo en tres años eso es para que mucha gente que está llamando a huelgas y a cosas así de esa naturaleza hoy se detuviera a pensar un poquito en el daño que hacen a un país que está trabajando de esta manera a un gobierno que está trabajando una administración que está haciendo una obra de gobierno casi inmaculada ponerse toda esta gente si usted puede observar el monitor eso es parte de las personas porque estamos haciendo graduación y esa gente va con una alegría a cada graduación de esa porque es gente que estaba en la oscuridad que no sabía leer ni escribir y ahora cuando el gobierno le da esta oportunidad de educarse de prepararse de recibir además un certificado si ahí estamos entregando un certificado a estas personas de alfabetización entonces cuando se ven cosas como lo que ocurrió este fin de semana el pasado sábado en la vuelta al lago Enriquillo la gente se pregunta pero y por qué este apoyo al presidente por qué el pueblo se desborda de manera delirante a darle un apoyo a Danilo Medina bueno ese es el resultado de esto yo he dicho que la política y la guerra son como la agricultura que cuando usted limpia la tierra usted tala la tierra usted moja la tierra la siembra y ve desarrollar el cultivo entonces usted es un hombre que va a cosechar y eso ha hecho el presidente Danilo Medina Danilo Medina no solo se ha dedicado a ver crecer la planta sino que se dedicó a hacer la tala en la tierra a limpiarla a abonarla a sembrar a ver desarrollarse el producto y luego a cosechar eso está cosechando ahora ese apoyo masivo que le da el pueblo dominicano en todas las calles del país porque yo no me voy a referir a referir solo que esto se da en Barahona que se da en Neiva que se da en Independencia que se da en Pedernales sino que se da en el país entero porque lo demostró ayer Baní San Cristóbal en ese recorrido tan amplio que él hizo también para culminar el fin de semana con un éxito total para el presidente Peña Rubio recordamos que estamos conversando con el gobernador provincial de Barahona la provincia de Barahona gobernador civil provincia de Barahona ingeniero Pedro Peña Rubio y que lo que estamos pidiéndole cuenta por esta obra de gobierno qué es lo que ha ocurrido en estos poco más de tres años de gobierno el presidente Medina ya bueno pues tenemos el balance de la educación el de la educación no puede ser mejor y dudo que haya alguien que lo lo pueda superar porque esas son unas estadísticas casi insuperables así que es histórico lo que está ocurriendo en materia de alfabetización en materia de educación de cero a dieciocho años podríamos decir desde inicial las estancias infantiles cuántas estancias infantiles están proyectadas para la provincia en la primera etapa cuatro estancias infantiles cuatro y de ellas se ha inaugurado ya inauguramos una y las otras están en fase de construcción también hablar de estancias infantiles es hablar de un derecho un derecho que la población dominicana no había disfrutado nunca nunca porque esa es la realidad el pobre no tenía derecho a llevar a sus niños de cero a cinco años a la escuela tenía que esperar hasta los seis años para ingresar en la primaria o pagarse pagarse el dineral que costaba llevar un niño a la educación preescolar que eso solamente lo podía hacer clase media media alta sobre todo y de ahí para arriba porque la gran cantidad de la población diría que el 90% de la población no podía llevar a sus niños a la educación preescolar estamos hablando de una cuestión de derecho de derecho es una revolución por eso tú dices que esto que está ocurriendo de esa como la gente se lanza a las calles a recibir al presidente pues tiene que ver con eso porque la gente está lo que se llama apoderada es lo que se llama apoderarse ¿de qué? de su derecho en términos de salud ¿qué está ocurriendo en la provincia de Barahona? mire en términos de salud el presidente Medina empezó su gestión en la provincia de Barahona inaugurando un hospital en el municipio de Las Salinas allá en Barahona y luego inició la reconstrucción del hospital Jaime Mota la reconstrucción del hospital de Cabral la reconstrucción del hospital de Polo y se construyen dos centros diagnósticos uno en Barahona y otro en Enriquillo ambos en el caso del de Barahona está en su fase final está en una fase bastante avanzada y esto le va a permitir a las personas pobres de nuestra región que fue por donde empezó se podría llamar la seguridad social esto de el seguro se naza y de este tipo de cosas se podría decir de la construcción del mapa de la pobreza en la República Dominicana empezó por Barahona y en el caso de Barahona entonces vamos a tener un centro diagnóstico para que la gente pobre tenga un lugar donde ir a hacerse sus análisis hacerse sus estudios avanzados y no tener que no tener que venir ya a Santo Domingo o ir a una clínica privada a gastar sumas de dinero alta que no tienen porque el gobierno le está brindando le va a brindar esa facilidad de que en el centro de Barahona puedan tener este centro diagnóstico en el caso de Enriquillo vamos a tener también un centro diagnóstico que va a servir para toda la costa de la provincia de Barahona Enriquillo Paraíso y Ciénaga y también puede alcanzar para los hermanos de la provincia de Pedernales fundamentalmente en el caso de Oviedo o sea en el caso de la salud también se da este tipo de transformación no solo en la parte estructural sino que también se están llevando equipos modernísimos para estudios avanzados tanto al hospital Jaime Mota y esto se piensa extender a los demás centros de salud de la provincia O sea que se está también en un proceso pues de modernización de todo lo que significa salud Incluyendo con ello la construcción de las unidades de atención primaria que son fundamentales en el nuevo régimen de salud entonces se han estado construyendo unidades de atención primaria y equipando esas unidades de atención primaria no solo con el personal capacitado para atender a la población sino con los equipos y con los medicamentos que se necesitan en ellos O sea que estamos hablando de todo un sistema que abarca desde los hospitales mayores hasta la unidad de Jaime Mota el hospital de Cabral La Salina La Salina Enriquillo nos quedan pendientes y están en programa porque me han prometido que se van también a remozar se van a se le va a trabajar el hospital de Vicente Noble y el hospital de Enriquillo bien próximamente estamos hablando de los hospitales pero a eso hay que agregar porque es una red hay una red de unidades de atención primaria y de las unidades de atención primaria que le llaman subcentros de salud ajá exacto y entonces los centros de diagnóstico así es tenemos dos centros en construcción es un trabajo en el sector salud pero en todos los niveles así es desde el primario los centros de diagnóstico hasta los hospitales y esto es bueno que uno que uno que uno que uno que uno recalque no solamente es referido ya a la provincia de Barahona porque esto se está haciendo a nivel nacional usted sabe que hay algo de importancia en el área de la salud allá para un paciente de lo que le llaman de los que se dializan para hacerse una hemodiálisis tenían que venir a Santo Domingo luego tenían que venir a Azoa ya Barahona en el hospital Jaime Mota tiene un centro modernísimo con la calidad y los estándares de cualquier clínica privada aquí en Santo Domingo en cualquier parte del país que ya los pacientes pueden ir a ese lugar a hacerse ese procedimiento o sea que estamos hablando por lo tanto de una modernización actualización y además ampliación de todo lo que se llama servicios de salud dirigidos a la población en Barahona pero a nivel nacional porque lo hemos visto porque esto está en marcha a nivel nacional sin embargo lo que usted tiene es a un presidente del Colegio Médico Dominicano llamando a los médicos a irse a las barricadas a tomar las calles porque hay que aumentarle los salarios los sueldos a los médicos dicen ellos y esto es una cosa por eso Ramón eso ha caído en el vacío porque ni los mismos médicos le han hecho caso a esto porque ellos están viendo la realidad en el terreno de manera objetiva lo que se está haciendo en el sector de salud y que el presidente Medina cuando ha tenido que aumentarle a un sector no ha habido que hacerle huelga él lo ha hecho por voluntad propia claro que además lo tiene ahí en programa pero esta gente aprovecha ahora el proceso electoral porque en el fondo detrás de todo eso no solamente hay un deseo de buscar ventaja de arrimar brasa para su sardina como dice el refrán no solamente eso sino también buscar el daño que se produce en términos electorales cosa que es imposible pero bueno aquí como decía Quijote cosas breves Sancho cosas breves obras públicas porque para el presidente el sur y tú estás en el sur profundo él decía llegó la hora del sur fue uno de sus eslogans que nosotros hemos cambiado Ramón hemos cambiado lo de sur profundo por sur fecundo porque a eso vamos mire en lo que tiene que ver con la infraestructura vial nosotros no solo tenemos obras de importancia a nivel interno que nos impactan sino que hay que analizar también las obras que están en otras provincias pero que impactan nuestro desarrollo mire la reconstrucción y ampliación de la carretera Vaní Asua para nosotros eso es vital ¿por qué? porque tanto la reconstrucción de la carretera Vaní Asua como la carretera Asua-Baraona que se está ampliando y reconstruyendo pero me refiero a la de Vaní Asua porque ya se entregó ya fue inaugurada a nosotros nos va a acercar y diría la gente pero ¿cómo va a acercar? se va a acercar Varahona a Santo Domingo solo con reconstruir una carretera que ha quedado con los mismos kilómetros que tenía no mire la ampliación de estas carreteras nosotros estimamos que acercaría a Varahona de Santo Domingo por lo menos en media hora ¿por qué? porque este sistema de carretera además de la ampliación que se hizo y que le va a permitir a los vehículos ahora transitar de manera más holgada de manera más de manera más franca va a tener la construcción de dos avenidas de circunvalación una en Vaní y otra en Asua y en el momento en que usted para hacer un viaje de Santo Domingo a Varahona lo pueda hacer de manera expresa por estas avenidas de circunvalación pues le va a permitir hacerlo de manera más rápida porque le va a obviar la entrada a las dos ciudades tanto a Vaní como a Asua y esto le va a permitir avanzar más son dos cuellos de botella entonces esto va a originar que más gente se motiven a visitar a Varahona a visitar a Pedernales y realmente ya con esto solamente con este aporte el presidente ha iniciado lo que se llama la Hora del Sur porque a esto tenemos que agregarle la decisión que se tomó del Estado retomar las tierras de Bahía de las Águilas que eran propiedades del Estado y que estaban en manos de particulares para que se dediquen a lo que realmente tienen que dedicarse y de la manera más rápida posible para ello el gobierno ha dado los pasos que ha tenido que dar por eso yo cuando hablo de esto yo lo que le digo ahora al sector privado que siempre le pedía al gobierno que se resolviera el problema legal de los terrenos de Bahía de las Águilas bueno el gobierno ha hecho su aporte este problema se ha resuelto y no solo se ha resuelto para que las tierras estén ahí el gobierno ha generado comisiones que con la ley de fiducia le dan una participación al gobierno tanto en la construcción de obras de infraestructura en ese lugar como de manera directa en las obras que tienen que ver con la construcción de hoteles restaurantes y todo este tipo de cosas ahora lo que tienen que dar el paso y apurarse es el sector privado para que aprovechen ese filete que tiene la región sur y que el mundo porque yo no voy a decir que la República Dominicana sino que el mundo ha estado esperando por ello entonces en términos de carretera tenemos estas dos carreteras que les he mencionado Baní y Azua que han sido reconstruidas en este gobierno con una calidad envidiable tenemos la carretera Barahona-Enriquillo que está en proceso de construcción ¿Cómo está la Azua-Barahona? Azua-Barahona está bastante avanzado ya lo que tiene que ver con los puntos críticos que son los grandes cortes que había que hacer en lugares donde cuando habían aguaceros se derrumbaban los taludes de esa carretera y impedían el paso sin embargo fruto de un trabajo extraordinario que ha estado haciendo el Ministerio de Obras Públicas ahí pues ya eso se puede ver se puede visualizar y es una carretera que no tiene nada que envidiarle lo podemos ver aquí en Barahona-Azua lo podemos ver aquí son carreteras que no tienen nada que envidiar la carretera internacional ¿Tiene ya este nivel de construcción? Bueno está bastante avanzada porque ya ellos están dando la carpeta final en algunos puntos y en otros están dando la ampliación que se necesita porque va ampliada y reconstruida con una nueva carpeta asfáltica en toda parte de esta carretera de Azo a Barahona que está bastante avanzada y que esperamos que se termine en esta gestión por el Presidente de la República que se ha inaugurado en esta gestión tenemos la carretera Barahona-Enriquillo que viene a completar entonces un circuito que iría desde Baní hasta Enriquillo pero se construyó un tramo de carretera que comunica a Enriquillo con Arroyo Dulce que es una comunidad que está entre Polo y Enriquillo y ya tenemos esa carretera reconstruida hasta ahí se reconstruye la carretera Cabral-Polo que luego va a dar va a comunicarse en un circuito también por detrás por la montaña va a comunicar a Cabral con Enriquillo o sea que vamos a tener la vuelta a la Sierra del Bauruco empezando por Barahona entrando por Ciénaga llegando a Enriquillo y luego de Enriquillo cogiendo las cuatro bocas Arroyo Dulce el igüero sale a Polo y regresa nuevamente a Cabral y están intervenidas en el caso de la de Barahona Enriquillo está siendo intervenida en este momento ya se hizo cuatro bocas que es Enriquillo Arroyo Dulce falta entonces un trámite que comunica Arroyo Dulce con el igüero y en el caso del igüero Polo se ha estado bacheando y el ministro me ha prometido que posteriormente va a colocar la carpeta correspondiente para entonces hacer el circuito completo luego viene ya con lo que son los planes que tiene el presidente de la república con Pedernales la construcción de la carretera Enriquillo Pedernales que ya se construyeron tres puentes que comunican esa carretera con Enriquillo el puente Caimán que fue inaugurado por el presidente de la república y dos puentes más que están en el mismo pueblo de Enriquillo al frente de la playa que deben ser inaugurados próximamente fueron construidos por el Ministerio de Obras Públicas recientemente pero se han construido tramos de carreteras como cruce Palo Alto Bate y 6 cruce de la lista El Naranjo cruce de Bombita no tenemos gráficas a Bombita o sea una serie de carreteras que ya nos convierten en una provincia comunicada y los cuatro estamos hablando de prepararnos para el turismo claro que sí los cuatro tramos de carretera que nos faltan que son muy esperados en Barahona que es un tramo de carretera que comunica al municipio de Barahona con Santa Elena Santa Elena es una zona de asentamiento cafetalero muy importante de allá de nuestra provincia y ya tenemos prometido por parte del señor ministro que va a construir ese tramo de carretera otro tramo de carretera que nos falta es Peñón Cabral que está contratado y esperamos que próximamente se termine y el tramo de carretera que ya le mencioné de Arroyo Dulce Aligüero y Salina Saladillo con esos tramos de carretera ya queda completado queda completo lo que es la red vial primaria y secundaria de la provincia de Barahona lo que indica que lo que tiene que ver con carretera pues nosotros el presidente de la república se ha preocupado por nuestra provincia y nosotros esperamos que en lo que queda de este gobierno y el que se inicia ahora en agosto próximo pues Barahona quedaría preparada para que los inversionistas privados que es lo que nosotros llamamos ahora porque ellos llamaban que el presidente vaya que el presidente invierta bueno el presidente está haciendo su parte lo que esperamos nosotros ahora que los inversionistas privados tanto los locales que puedan interesarse en invertir como los nacionales o internacionales que quieran invertir allá pues les estamos brindando una infraestructura de primera para que sus inversiones estén garantizadas oye estamos hablando de una inversión alta muy alta en infraestructura para hacer con el sur lo que se hizo con el este así es decir prepararlo para para el desarrollo de esa industria que es el turismo indudablemente o sea y oye el sur como ustedes dicen es fecundo en paisaje no solamente hablando de producción agrícola y todo sino también en paisaje mire hay un asunto que yo no mencioné cuando estábamos hablando de la educación ahorita nosotros tenemos dos universidades allá la UAS que está formando profesionales en el nivel local y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona estas dos universidades en el año 2011 tenían unos cuatro mil estudiantes ambas ambas sin embargo la universidad a la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le entregó un centro el día 10 de julio del 2011 y ya hoy ambas universidades rondan los 14 mil estudiantes para que usted vea el salto que se ha dado en la educación superior entonces que indica esto que Barahona se está preparando el presidente está haciendo los aportes en la educación básica y secundaria y media se está haciendo se están haciendo los aportes en la educación superior se están haciendo los aportes en la educación inicial por eso yo digo que ahora lo que falta es que esa combinación que se debe dar sector público sector privado que el sector privado entre con los recursos que se necesitan para que esa masa de profesionales que va a ir saliendo de las universidades encuentre espacio en Barahona y no tengan que emigrar de allá el gobierno lo está haciendo en otro aspecto con la parte rural con las visitas con las visitas sorpresas está apoyando a los productores ganaderos está apoyando a los productores de café está apoyando a los productores de peces de tilapia entonces como vemos el gobierno está haciendo su aporte tanto a la asociatividad con estas visitas sorpresas como en la parte de infraestructura por eso yo digo mucho y llamo mucho a los inversionistas que lo que hace falta ahora es la combinación perfecta que falta que es el aporte del sector privado el capital del sector privado para que sea realidad el desarrollo que tanto ha anhelado nuestra provincia y que tanto ha anhelado la región sur del país hay sin embargo Peña Rubio unas preocupaciones yo he tenido acceso a ellas de diversos sectores sobre todo del área de los conservacionistas etcétera gente que vive luchando y trabajando con los parques nacionales porque se podría hacer daño a un recurso importantísimo que es son esos parques nacionales que tienen todos ustedes ahí en este sur fecundo como ustedes dicen y hablamos de Sierra de Baruco hablamos de toda esa zona que está por ahí ¿no? ¿qué hay con esto con estas preocupaciones? mire la creación de la ingeniería ambiental ha venido a eso ha venido para que pongamos a convivir los nuevos avances tecnológicos las necesidades que tiene el ser humano de explotar sus recursos con ellos que convivan yo decía que yo por ejemplo tuve una experiencia en Brasil en esas selvas brasileñas y veía como los brasileños instalaban grandes torres para transmitir energía eléctrica en esos pinales del Amazonas y sencillamente se llegaba al lugar a través de helicópteros se habilitaban las áreas y con helicópteros con grandes helicópteros trasladaban esas torres al centro para instalarla para colocar esas líneas de transmisión de energía y en el orden también de construcción de hoteles se puede hacer convivir la construcción de hoteles y restaurantes con el medio ambiente sin malograr el medio ambiente o sea sacar los beneficios que nos da la naturaleza explotarlos sin hacerle daño sin hacerlo desaparecer y a ese es el turismo que apira a Barahona y que apira a la región sur un turismo sostenible ecológico un turismo sostenible un turismo académico de investigación que es incluso de mucho mayor calidad que otro tipo de turismo que se explota en otros países y quizás en algunas regiones de nuestro país a eso aspiramos los baraboneros los cuatro años por venir el presidente me imagino que ustedes verán realizado realmente y el país verá realizado el objetivo el propósito de integrar el sur a el ritmo de crecimiento económico que lleva el país entero y de desarrollo en sentido general debe ser así porque mire la aspiración de nosotros no es que se dé un desarrollo solo en Barahona que tiene una costa bellísima ni que se dé solo en Pedernales que tiene a Bahía de las Águilas la aspiración de nosotros en el caso del sur y particularmente de la región Enriquillo que es la región que compone las cuatro provincias Barahona Pedernales Independencia y Bauruco es que el turismo que se dé allá sea un turismo integrado porque nosotros tenemos multidestino cuando usted analiza la situación de la belleza que tiene la costa de Barahona con Bahía de las Águilas pero conjuga esto con Pelempito allá arriba en la montaña en el fondo de la sierra y lo lleva a la vuelta al lago Enriquillo con Bauruco e Independencia las aguas azufradas las aguas termales o sea yo creo que muy pocos países del mundo tienen esta combinación café en la loma de Polo Enriquillo y Ciénaga la costa de Ciénaga Paraíso Barahona hasta Pedernales esa vuelta al lago las aguas azufradas de Dubergé y de esa zona y las aguas termales aquí en Canoa donde usted tiene agua por encima de 45 grados que surge que brota de las entrañas de la tierra que hay países que eso es bendito eso es bendecido sin embargo Barahona tiene todo esto tenemos atractivo como la mina del animal para el turismo mármol o sea Barahona lo tiene todo Barahona es una provincia que lo puede combinar todo con rutas específicas las rutas del café las rutas de la caña las rutas del cimarrón con lo que tiene que ver con la existencia de este tipo de los manieles los manieles y los diferentes manieles el naranjo todo esto o sea que tenemos una provincia con cualidades excepcionales tan excepcionales que ustedes pueden ir de temperaturas altísimas a nivel del mar hasta temperaturas bajísimas por ejemplo usted se sitúa para ponerle un caso en Cabral que su temperatura se maneja entre 25 y 33 grados 34 usted se sitúa en polo se coloca en polo en cuestiones de 15 minutos incluso desde que usted empieza a subir a polo que sale de Cabral y pasa de la cueva por cada kilómetro que usted sube va bajando uno y dos grados de temperatura y hay personalidades del mundo empresarial que han preferido a polo incluso por su temperatura por la calidad del ambiente porque polo es una zona donde se produce café y para producir café que es un café orgánico no se usa insecticida no se usa hierbicida ningún tipo de químico que pueda contaminar el ambiente y eso es lo que me ha comunicado ese personaje cuando yo converso con él me dice no yo prefiero a polo porque en otros lugares donde yo tengo viviendas como esta hay niveles de contaminación que aquí no hay de luego entonces para el turismo la gente busca ese tipo de cosas y hay que apostar por lo tanto a la preservación de esos ecosistemas y eso es lo que está haciendo el presidente de la república incentivando a los productores en el campo en su lugar ¿cuántas visitas sorpresas ha hecho el presidente de la provincia? allá vamos más de 10 visitas sorpresas más de 10 visitas o sea que ustedes están entre los privilegiados y fuimos de los primeros que él visitó porque usted recuerda que en el caso de Bombita cuando él visitó a las jóvenes de ahí que tienen la producción de tilapia fue de los primeros lugares que él visitó ¿cómo están esos proyectos que se han iniciado con las visitas sorpresas? usted sabe que a Bombita nosotros le llamamos ya no Batey Bombita sino Villa Bombita porque eso fue totalmente transformado y hoy Bombita es una ciudad donde tienen centro de acopio para la tilapia siguen su producción de tilapia tienen canchas que fueron construidas por el gobierno escuela play o sea de todo una ciudad y eso a cada lugar que el presidente ha ido acompañado de obras de infraestructura que han transformado la vida de la gente de ese lugar y por eso era que nosotros hablábamos ahorita cuando yo le decía a usted que a veces mucha gente se pregunta ¿pero por qué este hombre con este nivel de simpatía ¿por qué las mujeres se tiran de manera delirante a los lugares donde va a apoyarlo la población? bueno yo decía que es que se sembró y se está cosechando se cosecha se cosecha lo que se siembra además de ese proyecto de bombita que por lo visto sigue viento en popa o sea que la inversión que se hizo valió la pena y además de ese proyecto de bombita ¿cuáles otros proyectos de las visitas sorpresas? mire hay otros proyectos hay un proyecto hay proyectos de pollo proyectos de conejo proyectos de cabra hay un proyecto interesantísimo que se está ahora mismo desarrollando en Duvelge que es el que tiene que ver con yo le llamo a eso soberanía alimentaria soberanía y seguridad alimentaria para el ganado usted sabe que nosotros en la región periódicamente sufrimos de sequías entonces cuando tenemos escasez de agua pues hay escasez de pasto para las vacas para la crianza de animales pues ya hoy en ese caso se está ensilando hierba igual que como lo hacen los productores desarrollados de países avanzados para tener una seguridad y una soberanía alimentaria como yo le llamo eso es en el caso de Duvelge en el caso de Cabral hay un proyecto de crianza de tilapia que está avanzando que es en la laguna de Rincón que yo decía que en el caso de la laguna de Rincón antes se pescaba libre albedrío donde todo el mundo iba tiraba un anzuelo y cogía todo lo que entrara ahí entonces lo que nos estamos planteando ahí y está en proceso de desarrollo la crianza tabulada en jaula donde los que eran pescadores antes que ahora van a ser productores puedan criar ahí los van a cooperativizar cooperativizados y de ahí entonces puedan sacarlo ya una vez terminado con el tiempo necesario con la alimentación necesaria y con la seguridad indicada para ser vendido entonces en el mercado nacional vamos a decir que van de pescadores a productores a productores cultivadores van a ser empresarios pequeños empresarios entonces en el caso de Prodeba que es un proyecto también del gobierno Prodeba es el proyecto del Valle de Juancho ahora mismo ahí tenemos una producción de plátanos formidable con ese proyecto son proyectos del IAD de asentamiento campesino eso es entre Enriquillo y Juancho ahí sí se llama proyecto de proyecto del Valle de Juancho del Valle de Juancho ahí se está produciendo plátano ahora mismo y hay una producción de solgo que ya inicia su corte ahora también que ahí lo que nos planteamos y ya ese es un proyecto que está en proceso de elaboración es tener un proyecto integrado donde podamos producir pasto porque con la producción de solgo producimos la semilla del solgo tomamos la semilla del solgo pero luego lo que queda lo empacamos para preservarlo para la ganadería pero luego el solgo y el maíz que se va a producir ahí la aspiración de nosotros es que pueda ser triturado en molinos ahí para dar paso entonces a un sistema de granja donde se puedan criar pollos cerdo y todo esto porque en el caso de nuestra región un pollo que se consume allá un huevo que se consume allá o un cerdo tiene que ser llevado del cibao entonces la aspiración de nosotros es que teniendo esa cantidad de terreno que tenemos ahí terreno barato mano de obra barata y voluntad de trabajo podamos conjugar todos estos esfuerzos y que en ese lugar se pueda entonces desarrollar un proyecto integrado que se inicie con la producción con el cultivo y producción de solgo con la trituración de la semilla para dar paso alimento balanceado para animales y luego entonces la instalación de ese sistema de granja que pueda producir para abastecer la zona a la región enriquillo de pollos de cerdo de cabra y alimento balanceado también para el ganado de leche que tenemos en la zona para ese proyecto ahí tenemos involucrado y nos estamos reuniendo y dándole seguimiento a las asociaciones de ganaderos y a las asociaciones de parceleros que están asentadas ahí en el en el valle de Juancho ahí en ese proyecto es decir que las visitas sorpresas para ustedes han sido realmente ojalá que podamos tener al presidente allá toda la semana 10 visitas sorpresas es mucho Peñarullos no pidan tanto porque es mucho lo que se necesita y el presidente es fascinado porque el presidente siempre que vaya como fue ahora en su última visita ahora el sábado sale fascinado sale contento porque el presidente siente que está cumpliendo con lo que le prometió al pueblo porque de las cosas que prometió el presidente cuando fue en campaña en la campaña anterior fue que su intención era ayudar a cambiar los rostros de tristeza los rostros de pobreza de los moradores de nuestra zona por rostros de alegría por rostros de gente contenta por rostros de gente que sienta deseo de seguir viviendo por rostros de gente que quiera seguir viviendo en su lugar en su zona y no gente que quiera emigrar a otro lugar por un problema de carácter material de carácter económico y eso entonces se está ejecutando en la presente gestión del presidente ustedes son unos privilegiados unos suertudos hasta de la naturaleza ustedes tienen ahí unas minas de larimal que eso no existe prácticamente en ninguna otra parte del mundo este larimal de aquí y se hizo una inversión importante ahí en ese proyecto de larimal precisamente en la organización de los mineros de los talleres porque se hizo se organizó también todo un laboratorio ahí hubo una visita sorpresa ¿cómo sigue ese proyecto? que es un proyecto modélico diría yo mire ese es un proyecto donde ya hemos iniciamos capacitando porque lo que teníamos ahí era artesanos de la zona preparado ahí mismo ellos y por ellos mismos pues ya empezamos a educarlos para que ellos se formen y sean en lugar de explotadores del larimal y trabajadores del larimal que sean empresarios del larimal entonces ahí el presidente construyó una escuela que es una escuela taller y museo que está no solo capacitando a las personas de la zona que se dedican a esta actividad sino que tiene una tienda ahí mismo para mostrar el larimal para mostrar las piezas talladas y venderlas ahí mismo eso está haciendo le da seguimiento nuestra querida Mayra mi amiga Mayra Jiménez de Banca Solidaria ella tiene ese proyecto y le está dando apoyo tanto en lo que tiene que ver con los procesos de capacitación a las personas como con lo que tiene que ver con el proceso de los dominicanos tenemos que ir a conocer esa experiencia bueno el que pasa por la costa y no entra a ver ese museo ahí tenemos una vista de lo que se está haciendo y no solo eso único en el mundo no solo eso subir arriba donde se extrae ese material eso es único ustedes no tienen previsto hacer una ruta del larimal está previsto de eso dentro de la parte turística ruta del larimal ruta del café ruta de la caña cada cosa de estas debe tener una ruta donde el turista tenga que ir a ver o sea haya un interés por algo que ir a ver a mí me preocupa mucho que pensemos tanto en el turista el turista que viene de fuera y no pensemos en el turista de aquí adentro porque estas son experiencias incluso para todos los estudiantes del país todos los bachilleratos tienen que ir a visitar todas esas rutas porque en el caso nuestro ahora mismo el turismo que está yendo de manera masiva es el turismo interno ya ya cuando hay fines de semana largo eso se llama conocer la patria cuando se anuncia un fin de semana largo que hay un como le llaman un lunes y marrón esos días así que usted salta y dura cuatro días de fin de semana en Barahuna no hay quien encuentre una habitación ese es un problema que ustedes tienen ahí tenemos que resolverlo que hay que resolverlo no hay quien encuentre una habitación porque se llenan todas todas se llenan y los que hay son hoteles pequeños entonces por eso el llamado que yo hago y lo sigo reiterando por aquí a los empresarios es que en Barahuna hay oportunidades para inversionistas que no dejen que vengan extranjeros a ocupar esos espacios que arranquemos nosotros adelante como se hizo tanto en en Punta Cana con con personas dominicanas con empresarios dominicanos como se han hecho en otros destinos del país de Barahuna presente esta oportunidad Barahuna es un filón bruto se podría decir por tallar que está esperando por los empresarios dominicanos así es todas esas rutas son deben ser parte del currículum de la educación media de la República Dominicana no debe haber un solo dominicano que no visite toda esa zona eso es lo que se llama conocer su país eso es lo que se llama trabajar su identidad saber lo que usted es porque mucha gente vende en la patria como una bandera y un himno y un tipo de patria que vaya usted a ver la patria es ese es el animar que está ahí esa es nuestra patria y son esas temperaturas que van de la playa a treinta y pico grados a doce a catorce a diez grados allá arriba usted sabe que también se puede decir bueno pero se están construyendo vías se están construyendo escuelas para educar a la gente pero hay otras cosas que hacen falta no es un trabajo integral mira ya se está construyendo ahora mismo una subestación a ciento treinta y ocho mil voltios se construyó primero un circuito de transmisión a sesenta y nueve mil voltios que comunica Barahona con Duvergé pero ahora se está haciendo una subestación a ciento treinta y ocho mil voltios porque el voltaje que nos llegaba a nosotros era solo a sesenta y nueve mil pero fruto de un parque eólico que tenemos ahí en en Juancho precisamente ahí en Juancho y los Cocos en Enriquillo pues hay una energía que se lleva de ahí al cruce de Cabral y en el cruce de Cabral se hace una transformación pues ahí necesitamos una infraestructura mayor una infraestructura de más calidad que pueda llevar la energía con mucho más eficiencia con mucho más calidad y entonces se está construyendo ahora una subestación a ciento treinta y ocho mil voltios que va a colocar a Barahona con los mismos niveles de energía en términos de tensión que todas las regiones del país entonces resuelto el problema de electricidad completamente para Barahona y para el sur ya es lo que haría falta generación y estamos instalando generación porque en ese caso de esos molinos que tenemos allá que son únicos en el país pues están haciendo un aporte de energía importante a la nación usted no ha hecho la ruta de los de los molinos de viento esa sería una que tendría que venir que ahí esa nos llevaría a eso que estamos planteando que tiene que ver con el proyecto integral que yo le hablaba ahorita de producción y ensilaje de forraje molienda de maíz solgo y soya para dar paso entonces a la producción de alimentos balanceados para animales para ese sistema de granja de que yo le hablaba ahorita que está dentro de donde están esos molinos también o sea que no solamente se genera electricidad ahí a partir del viento energía limpia muy limpia sino que hay también todos unos otros proyectos productivos ahí mismo mezclado con todo esto interesante conversación hemos visto como anda el sur el sur también existe decía Mario Benedetti y yo a Manuel Serra en una producción de ellos por ahí y tú acabas de decir que aquel ya no es el sur profundo sino el sur fecundo realmente ¿verdad? Pedro Peña Rubio ingeniero Pedro Peña Rubio gobernador civil de la provincia de Baragona con él hemos estado conversando y dándole a ustedes una panorámica de cuál es el futuro y el presente del sur de la República Dominicana un futuro realmente promisorio promisorio luminoso no solamente para toda esa gente que vive allá en Baragona y en todo el sur sino también para nosotros los que nos gusta visitar el sur disfrutar de la hermosura de la República Dominicana en esa zona tradicionalmente muy abandonada pero finalmente recuperada por el presidente de la República llegó la hora del sur gracias ingeniero Pedro Peña Rubio gobernador civil de Baragona y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros en Ojalá no se vaya porque ahora vamos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens no se vaya